No, trae dos pantallas Si le voy atrás y le abro la cajola, ¿se abre? A ver Déjale, pongo el pie aquí No se abre No se abre ¿La van a vender? No ¿Y para cerrarse igual? A ver Ah, qué caray A ver, tu quemacocos Órale No, pues, wow A ver O también dale atrás o se cierra A ver, háblele tú acá con el pie, Alex No, no pude yo mucho A ver A ver, vamos a Para que se mire porque yo no pude No se pudo muy bien No se pudo muy bien, a ver Ándale, así A ver, ¿a cómo se cierra? Igual, ¿eh? Que tú me hiciste trampa hace rato Está muy bonita No se pudo muy bien Eso no Ya no Ah, otra Un poco Era